Okidoki, aquí nos quedamos, entonces. ¿Qué es esto? Entremos. Y empezamos, vamos a ver. Una vez que empiece la actuación, aquellos que se encargan de proteger el sueño del rey nos atacarán. Únicamente cuando superemos todas las pruebas, se nos revelará la ubicación del lugar del descanso del rey. Más recuerda, tendrás que proteger el lugar hasta que amanezca. ¿Comenzamos? Comenzamos. Comenzamos. Ejos de puya. Comenzamos. ¡Suscríbete! Lo hicimos Y toca la melodía Del rey Los rayos de luz del amanecer Se inclinan venerando El lugar de descanso De Lutera Nuestro rey eterno Ah El sol se alza Por encima del bosque lastra El lugar En el que yace Nuestro héroe La tierra ha respondido A nuestra llamada Ve al bosque lastra Una zona adorada Por el sol Que el rey Lutera te tenga Pongan su cuidado Uy, ¿qué pasó? Me dieron cosas Vamos a ver Las vamos a equipar ¿Esto queda cuerpo? ¿Esto queda cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Vin? A ver Vamos a ver. No se reto el cofre. No, muchas cosas aquí. Yo era ya con eso. Vamos a ver. ¿Cuándo tengo que ir? Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, corrió más recio. Bueno, yo la voy alcanzando. Es la primera vez que alguien da con ella. Me encantaría acompañarte, pero no puedo abandonar el palacio ahora mismo. Ve a inspeccionarla en mi lugar. Ten, es el sello del águila de la familia real. Con esto y el sello de la espada deberías poder abrir la tumba del rey. Que la bendición del reino te acompañe. ¡Vámonos! Vamos a ello, man. Oye, no me ha aceptado el gremio que puso la aplicación. Creo que era... No hay otra. No soy activo. Bueno, mira, este... Es que está en inglés, man. Me gustaría un gremio en español. ¿Dónde están? No quieras... Hijo de mí. No quieras atacar. Así que... ¡Vámonos! Giro el blanco. No sé si es por aquí. A ver. ¡Nope! Permiso. ¡Ay! ¿Y cuántos tengo que matar? Siete, hijo de mí. ¡Oh, de estos chichingos los tengo que matar! ¡Oh, de estos chichingos los tengo que matar! ¡Nervo! ¡Ay! ¡Oh, de estos ch chichingos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espérame, porque no sé dónde tengo que ir Ok, apagá Ahí está la misión, pero quiero activar esto El tripuerto A ver Puedo usar este Puedo usar este No sé qué hice Vámonos Ah, pues vine a una misión ¿Qué quieres a... ¿Qué quieres? ¿Adentrarte en el bosque? No puedes Y no hay Peros que valgan He perdido la cuenta Del número de insensatos Que han atrevido a adentrarse Y han terminado perdiendo Su último ápice de cordura Uno de esos insensatos Fue mi padre Que fue en busca de una reliquia O algo así Ay, padre El fantasma que está ahí Que me ha visto Y ha robado la reliquia Yo te maldigo Nahun Nahun Si aún así sigues queriendo ir No te detendré Si mi padre volviera a la realidad Podría contarte más sobre el bosque de lastras Mientras trataba de salir del bosque Los soldados del barro lo atacaron No te detendré No te detendré No te detendré No te detendré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No quiero un lugar donde pueda repararla ¡Hijo de su! ¡Suscríbete! 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 Ahora sí, déjanme ¡Suscríbete! 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 es difícil pero necesito para que me den guanas a ver si puedo sobrevivir a esto abre la puerta de la luna y empieza lo bueno primera wave sobrevivida vamos le vamos poquito a poco sobreviviendo a avisar a otro lado vamos a darle me voy de terco vamos vamos que tengo aquí no profanarás este remanso de paz a la vez no 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 ¡Nos! ¡Hija de polla! ¡No puede salir! ¡Vamos! ¡Ya se murió! Tu espíritu es fuerte, tu alma es digna de aproximarse al arca. Acércate al faro del alma. Espérame, espérame porque falta lugares que explorar y yo estoy más débil. Buen traje. Buena armadura. 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 Ya vengo. Ya vengo. ¿Está sacando de onda? Como estaba lavando. Ok. Dice, el difunto rey de Lutera decidió sellar en su tumba una de las siete piezas del arca. Se llevaron a cabo unas tareas de construcción a una escala sin procedentes tras su fallecimiento. Una hilera interminable de caballeros permaneció en pie, vigilando la tumba, con la voluntad de proteger a su señor incluso tras la muerte. Yo también estoy aquí para protegerla con mi vida. Espero que el dueño del arca aparezca, como siempre había deseado su majestad. Antes de que se nos convirtiera, convirtamos todos en los necios fantasmas. No. Ya veo. Yo encenderé el faro por ti. Sigue la senda de la luz. Y ir hasta la otra punta. Okiroki. ¿Por qué me hace... aquí? El farolillo iluminará la oscuridad y te guiará hacia el lugar donde descansa el rey Lutera. Al final de esta prueba hallarás aquello que buscas. Ahí se abrió. Pero creo que aquí es, ¿no? ¿No se abre? ¿Qué pasó? ¿Este? Oh, ok. Espérate. Primera parte. Ok, ok, ok. ¿Qué más es el hijo de puya? 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 Bueno, esto está más fácil. Bueno, fácil entrar con miedo porque, hijo de puta, me están rodeando. Hey, entre 3 y 3, 5 y eso, me están quitando bastante vida, hijo. Voz de la guayaba. Crucemos, interesante, ¿dónde están los enemigos aquí? Ok. 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 Ya está. Todavía. Yo creo que esos van a seguir exponiendo ahí. Vamos a dejarlos. Sigamos haciendo esto. Hay que dejar esto. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo más alejado. Allá está el siguiente. Alumbra. Voy a ver esto porque está bien poderoso. Alumbra para allá. Lo puede hacer este. Vamos a ver. Dejamos esto aquí. Activamos esta puerta. Oh, esto también. Órale. A ver qué tanto quita esto. Oh. No. 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 No me falta uno Ahí está A lo mejor avanzarle mucho Y a ver aquí Vengan, vengan 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 Vamos a recuperarnos un momentito Voy a dejar esto aquí Siguiente Cuarta parte ¿Vale? 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 Ahí está Lo bueno No hice esta parte ni esto Vamos a ver Tumba del gran rey Lutera ¿Eh? Oh, si ya estamos en las tumbas ¿Vale? 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 Gracias por ver el video